De acuerdo con el informe 2022 del Instituto Mexicano de la Competitividad, el Congreso del Estado de Oaxaca está considerado como uno de los más opacos del país, ya que está dentro de las 29 entidades federativas que no cuentan con plataformas de transparencia, digitales, modernas, entre otras. Aunado a esto, sectores como los colectivos dedicados a buscar a personas en calidad de desaparecidas reprocharon a la 65 legislatura del Congreso de Oaxaca la falta de atención en este tema. Entonces aquí tenemos que aprender para poder defendernos y exigir sobre todo. Entonces, sí, realmente el legislativo ha hecho, pues ahora sí, caso omiso a nuestras peticiones. Marta Pablo Cruz, dirigente del colectivo Buscando a los Nuestros AC, lamentó que en esta materia el legislativo registre avances mínimos. Porque sí, necesitamos que también el Congreso nos apoye y se ponga a trabajar como debe ser. Ahora también solicitamos la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, porque no solo se puede saber, pero aquí solo contamos con áreas, áreas, entonces, o unidad de desaparición forzada. Marta Pablo lamentó que las y los integrantes de la 65 legislatura del Congreso de Oaxaca no procuren una mejor legislación en este ámbito, que cada vez es más preocupante ante el número de personas en calidad de desaparecidas que va en aumento. Meganoticias, Yamilet Carranza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!